¡Suscríbete! 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 Muy granaderos, o eran RPGs O eran full prodigios Tu podías hablar con tus compañeros y decirles, sabes que Sálganse, no entren, o simplemente no tienen Puntos, no vale la pena, y eso era Algo mucho más ordenado, me parecía A mi, pero, ya hace algunas Desgraciaciones que se lo quitaron, porque No tengo idea, no me lo pregunten a mi, pregúntaselo A nuestros amigos de Gameloft, perfecto Desgraciado, ok Y estaría super que lo volvieran A implementar de nuevo, porque creo yo Creo yo, y tu también lo crees, no me digas que no Que en verdad si hace falta Porque eso era algo super práctico, que era una herramienta Super útil, verdad, realmente Entonces, yo lo he hecho de menos Y me gustaría que en verdad pues pudieran Traerlo nuevamente, creo yo Que estaría bastante bien, y así como esta idea Me gustaría que también me dejaras No hermano, es que esa no es la manera El RPG no es la solución, ok El RPG no es la solución, me gustaría Que también me dejaras pues ahí algunas Sugerencias que quisieras darle a nuestros Amigos de Gameloft, ok, recuerda que El link a esta publicación, a este Pues a esta página, te la estoy dejando aquí En la descripción para que vayas y dejes tu Tu punto, verdad, dejes tu granito de arena Ya que todos somos una comunidad Y creo yo que todos pues Está bastante bien, que todos podamos Opinar, verdad, no hermano, no es momento Mira, mira nada más esa net No es momento, ahora no por favor No me falles desgraciada No me va a matar, me va a matar, ok ya se compuso No, no se ha compuesto Y viene por aquí, viene por aquí Vamos, vamos mafia, izquierda, derecha Me mata, claro que si Desgraciada net, desgraciado Ramón, ok Entonces vamos a intentar Darle este que está por aquí un poquito Perfecto en la cabeza, lentamente Y pues esto era básicamente lo que les quería Decir, verdad, que a mi me parece bastante bien Porque como te lo dije ya en Antiguos videos, Gameloft se ve Que está queriendo ser el juego más competitivo Y por eso es que se ha basado ahora Pues en arreglar un poquito En perfeccionar un poquito las batallas de pelotón Ojalá y traiga buenas ideas Innovadoras Que la verdad es que le vendrían bastante bien al juego Y ojalá y poco a poco se vaya nivelando un poquito Y en verdad si sea un juego competitivo Que si se trabaja mucho Yo creo que tal vez algún día pueda llegar a hacerlo No veo por qué no, verdad Esta partida está prácticamente acabada Así que ya vamos a terminarla aquí La verdad es que me fue bastante bien Si no es que estoy mal Y es que mi compañero también me ayudó Pero malamente que lo haya hecho con RPG En verdad, malamente Un saludo para los chicos que están en la partida Que creo que por ahí uno me reconoció Así que bien Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien, estamos ya dentro de la siguiente partida Obviamente me salí Porque no quería que volviera a entrar ese RPG Así que decidí crear otra partida desde cero En esta se unieron más jugadores Así que probablemente me vaya más lagueado Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal nos va Y vamos a intentar darle a este que está por aquí Si es que se deja, ¿no? Entonces, bien Como les digo Pues ya les dije básicamente lo que les quería decir Pero también quiero aprovechar para responder Unas cuantas preguntas Ya que estamos hablando sobre Pues las batallas de pelotones Y es que muchos me preguntan Mafia, ¿tienes pelotón? O cosas similares Y quiero pues aclararlas Aprovechando que ya estamos aquí, ¿verdad? Que ya los tengo aquí sentados Escuchándome Y pues vamos a hablar un poquito sobre esto Y es que no hermanos Actualmente no tengo un pelotón Y si me preguntan ¿Por qué no tengo un pelotón? Es porque básicamente Perfecto No tengo tiempo Básicamente es porque no tengo tiempo Sí que si tú me dices ¿Sabes qué, mafia? Ayúdame en mi clan, por favor Yo con gusto te ayudo unos cuantos días Juego algunos squad battle contigo No pasa nada Por lo regular Siempre estoy entrando Y saliendo de pelotones Porque eso es lo que hago Entro a squads A ayudar un poquito Y luego alguien me habla Para su squad Me salgo Y me ayudo en el de él Luego me habla alguien más Y me voy al de él Y así sucesivamente Estoy pues cambiando de squad Ya que no tengo tiempo Como para tener un squad fijo Y por eso Misma razón Es que no puedo crear un squad Yo con ustedes Con suscriptores Que eso es algo Que me han estado diciendo De hace bastante tiempo Y que creo que no es una mala idea Pero lamentablemente No tengo el tiempo suficiente Pues para poder Liderar un pelotón Es una responsabilidad grande Con trabajo Me queda tiempo para grabar Entonces pues No me va a dar tiempo Para liderar un pelotón Eso es algo que lamentablemente No puedo de momento ¿Verdad? Todo puede suceder La vida da muchas vueltas Entonces todo puede suceder Quizá en algún momento De mi vida Quizá no durante mucho tiempo Mafia Apenitas Quizá Pues si se vaya a poder Un poco más adelante Pero de momento no ¿Verdad? Eso es lo que quiero dar a entender ¿Ok? Eso es lo que quiero dar a entender Además de que como ustedes saben No soy una persona Muy competitiva Entonces pues tampoco No me gustan demasiado Los squad battle Aunque si hay que decirlo Que yo soy alguien Que conoce los squad battle bien Y que ha jugado muchísimo Su squad battle Pero una cantidad exagerada En verdad Yo juego He jugado mucho Su squad battle Sé como se juega En squad battle Pero de momento Desde que me comencé A centrar un poquito más En youtube Deje de jugar Ese tipo de juego Además de que actualmente Mi móvil no me rinde Lo suficiente Como para Para jugar en squad battle ¿Verdad? Jugar con personas Que traen gamas Super altas Y que obviamente Pues a mi no me favorece Demasiado Ya que me da bastante lag Vamos a intentar Darles que está por aquí Ya llegan mis compañeros A robarme la baja Por supuesto Entonces pues sí Por aquí sale uno Y se esconde nuevamente Me tuvo miedo hermano Me tuvo miedo Y tiran una granada Muy bien Entonces pues sí Verdad Eso era básicamente Lo que les quería decir No te vayas ¿A dónde vas? Desgraciado Ok muy bien Entonces bien Está bastante bien La verdad es que Estas partidas están bien intensas Porque están entrando Solamente jugadores buenos No sé Pero creo yo Que es porque Ven el nombre O porque simplemente Ven mi nivel Creo que sí puede ver mi nivel Cuando estoy buscando Una partida creada Perfecto Ahí entonces Bien Por cierto Quiero decirles Que si llegan a ver A personas con mi nick Creando partidas Obviamente pues Partidas personalizadas No quiere decir Que sea yo Porque hay muchísimos Que se hacen pasar por mí En las partidas personalizadas Y la mayoría de veces Pues no soy yo De hecho yo raramente De hecho Desde que salió la actualización Perfecto en la cabeza Desde que salió la actualización Esta es la primera vez Que yo me creé Una partida personalizada Si tú alguna vez Llegaste a jugar conmigo En personalizadas Es casi seguro Que no era yo ¿Verdad? Que era un fake Pero bueno Eso quiero dejárselos Un poquito claro Desgraciado Por eso es que No se dejen llevar Porque hay muchísimos Que se hacen pasar por mí Con qué finalidad No lo sé Pero pues La mayoría de veces No soy yo Y eso quiero que les quede Claro no puede ser Hermano Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Si según yo le vacío Me dio cargador In the face Y chequen nada más Mi nivel de inglés In the face ¿Ok? Muy bien Entonces pues sí Eso era lo que Lo que les quería decir Un poquito ¿Verdad? Hablando sobre este tema Que creo yo que Puede pintar bastante bien El que escuchen A la comunidad En cuanto a las ideas O necesidades Que nosotros tenemos Y eso es algo Que se le aplaude A Gameloft Porque si sigue Escuchándonos Así como lo ha estado Haciendo últimamente Va a tomar Un muy buen camino El juego ¿Ok? Porque las partidas Personalizadas Para empezar Era algo que se pedía Desde hace muchísimo Y que por fin A Gameloft Se le dio la gana De escucharnos Y las implementó Ahora nos está dando La oportunidad De que nosotros Hablemos Alcemos la voz Acerca de las squad battles Y tal vez Nos escuche también Y pueda implementar Las cosas Que nosotros necesitamos Entonces Si sigue por este camino Yo creo que Va a llegar lejos El juego va a tomar Un rumbo importante Aunque hay unas cosas Que tienen que mejorarse Obviamente Como por ejemplo La optimización Que creo que eso Es lo más básico ¿No? Si hay que decir Que los juegos En los celulares buenos O en un gama media Tal vez Corran decente Pero no todos Tenemos la dicha De tener un teléfono así Entonces pues Eso básicamente ¿No? Aunque nos cuesten Más gráficos Yo creo que estaría bien Que lo optimizaran Un poquito más ¿No? Pero bueno Ya Gameloft Sabe lo que hace Obviamente no es algo sencillo Yo no soy un programador Yo no tengo tampoco Pues mucho Que poder decir Y me gana la baja Excelente Entonces pues Si verdad Por cierto También hay que decirles Que espero ya No dentro de mucho tiempo Cambiar de móvil Para traer mucha Mejor calidad al canal Eso es lo que se espera En cuanto tiempo Mafia te estarás preguntando No lo sé Tal vez un mes Tal vez dos meses Yo digo que Alrededor de dos meses Quizá un poco más En lo que tarda En llegarme el dispositivo Quizá tres meses Aproximadamente Pero bueno Lo que importa Es que ya está en mente Ya están los planes Cambiar de móvil Ya era hora Te estarás diciendo Si ya era hora Desde hace bastante tiempo La verdad Pero bueno Se llevó el momento Así que pues Eso es bastante bueno Ok Vamos a darle Perfecto ahí Ok Por ahí están tirando Vamos a ver si le podemos salir aquí Que no quiero que me sorprendan Prefiero sorprenderlo yo Por aquí están infiltrados Si no estoy mal Si Ok mafio Vamos a intentar Darle que ya estoy Medio tocado Izquierda Perfecto Bien ahí Ok Ya está a punto De terminarse la partida Este Sebastián Está pero arrasando No eh Arrasando no Lo siguiente La verdad Es que Les está dando una paliza Bastante importante Quiero ver cuánto quedó Veintisiete bajas Veintisiete cuatro Arrasó literalmente Con el equipo contrario Ahora fuimos más Nosotros que ellos En el anterior Fueron ellos más que nosotros Pero bueno Nos fue bastante bien En las dos Así que aquí la dejamos Y yo me despido Los tenientes Hacerte la pregunta del día La cual sería Que cosas te gustaría A ti que se implementaran En futuras actualizaciones Relacionada a los Squad Battle Me gustaría que me lo dejaras Aquí en el área de comentarios Y que vayas Y se lo presentes Pues a Game Love También para que pues Des tu opinión Y pueda escucharte ¿Verdad? Para que pueda escucharte ¿Ok? Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Creo que eso nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflects on everything We know How do you stand Out from the infinite The Raid of Cross The Raid of Cross The Raid of Cross